El Colegio de Manterón esta semana. Hola y bienvenidos a otra edición de Menio esta semana. Yo soy Leslie Estrada. Con el nuevo año escolar hay algunos temas y procedimientos de que deberían ser conscientes de. El almuerzo es disponible gratis o con un precio reducido si hay una necesidad financiera. Se va a la oficina a conseguir un formulario que tus padres o tutores necesitan llenar y devolver. IT empieza el lunes que viene. Es un periodo de 30 minutos cuando un estudiante puede recibir ayuda de sus profesores. Hay un documento Google donde puedes ver si tienes una cita con un profesor específico. Si es el caso y no vas, tienes que quedarte después de la escuela por 30 minutos. Ve el calendario cada día. Si no tienes una cita, puedes ir a cualquier profesor. No se permiten los teléfonos en o durante las clases. Si un estudiante lo saca o lo usa en clase, va a recibir ASD por 30 minutos después de la escuela en la biblioteca. Gracias, Leslie. La escuela de Mayo High School ofrece comida cada día para los estudiantes. El desayuno cuesta 1 dólar y 25 centavos y el almuerzo cuesta 3 dólares. Su hijo o hija podrían calificar para comida gratis o reducida. El precio para reducida comida es 40 centavos y desayunos gratis. Si sus hijos están calificados para comida reducida o gratis, por favor entrega la forma a la escuela. Si su estudiante entrega la forma, su información es privada. Ofrecen gratis o reducida comida para cada grado. Necesitan que hacer una forma nueva para cada año de escuela. Esto fue el menu esta semana. Yo soy Leslie Estrada. Que tengan un buen día.